No culpes a nadie Nunca te quejes de nadie ni de nada Porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo Y el valor de empezar corrigiéndote El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte Enfréntala con valor y acéptala De una manera u otra es el resultado de tus actos Y prueba de que tú siempre has de ganar No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otro Acéptate ahora o seguirás justificándote como a un niño Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar Y que ninguno es tan terrible para claudicar No olvides que la causa de tu presente es tu pasado Así como la causa de tu futuro será tu presente Aprende de los audaces De los fuertes De quien no acepta situaciones De quien vivirá a pesar de todo Piensa menos en tus problemas Y más en tu trabajo Y tus problemas sin eliminarlos morirán Aprende a nacer desde el dolor Y a ser más grande Que el más grande de los obstáculos Mírate en el espejo de ti mismo Y serás libre y fuerte Y dejarás de ser un títere de las circunstancias Porque tú mismo eres tu destino Levántate y mira el sol por las mañanas Y respira la luz del amanecer Tú eres parte de la fuerza de tu vida Ahora despiértate Lucha Camina Decídete Y triunfarás en la vida Nunca pienses en la suerte Porque la suerte es El pretexto de los fracasados Levántate Camina Hoy es un nuevo día El pretexto de los fracasados